La palabra tiene don Eduard Sokolov, el director del Centro Ruso de Cooperación Internacional Cultural y Científica al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En este día, cuando todo el pueblo ruso celebra nuestra fiesta nacional, nuestra fiesta principal, el Día de Rusia, el Día de Proclamación de la Soberanía de Rusia, que tuvo lugar en 1990. No me quedan más palabras para, sino solamente para agradecer a las autoridades de Alicante por este hecho, por el apoyo y transmitir el agradecimiento más cordial del embajador de Rusia, a su excelencia Yuri Korchegin, a las autoridades, a la alcaldía, a la gobernación local. Yo les deseo disfrutar de esta buena muestra de actuación folclórica de los artistas, de los jóvenes, que vinieron especialmente aquí para estar con ustedes y demostrar su arte, su cultura, sus habilidades, público tan grato como son ustedes. Muchas gracias.